Ella ya es retadora ¡Angie, pasa al equipo de los retadores! Oh, llegan los refuerzos Que se guarden sus palabras que están olvidados con quien se va a meter Guerreros y retadores continúan acumulando puntajes 75 puntos para los retadores, 70 para los guerreros En EG, el tercero gran plazo Muy buenas tardes a todos Ya oficialmente Angie Arizaga es parte del equipo de los retadores Le doy nuevamente la bienvenida, estamos felices de tenerte, negrita Y la verdad que ahora sí la gente te quiere escuchar Está impaciente por escucharte para ver cómo te sientes Porque yo la veo contenta, la veo sonriente Le queda perfecto, el color la favorece No le queda, no le queda Se han puesto los labios rojos ¿Y a qué más puedo decir? Los labios rojos No, yo, es un poquito extraño igual estar en el equipo Pero me han recibido súper bien todos Y eso también me da tranquilidad Y nada, vamos a ver cómo se pone todo Igual le doy a mis compañeros, a las chicas Pero bueno Una nueva experiencia Sí, totalmente extraño más que todo esa palabra Mira, te veo contenta Estoy tranquila Ah, eso es lo importante Miren, ¿saben qué? Le vamos a hacer la misma pregunta Pero cuando acabe el programa, ¿ya? Y van a ver que se va a sentir muy bien, Mati Lo siento Ay, por favor ¿Qué perdiste? Por favor Escúchame Angie, se nota que está por compromiso respondiendo Sí No Por compromiso, nada más No, yo la conozco bien a Angie Y no está contestando por compromiso Pero Mario, Cris Odio estar ahí ¿Cómo se sienten de recibir a Angie? Sobre todo Mario Que claro, tú empezaste con ella Ay, duró dos días ahí, por favor Empezaste con ella No, no fueron dos días, Matías Fueron varios meses Creo que es un refuerzo que nos va a venir muy bien En estos días En los que estamos con bastantes bajas Angie creo que ha demostrado que es una competidora Que Bastante perfil bajo Muy Muy, muy, muy Disimuladamente Siempre gana sus puntos Viene haciendo una buena participación Creo que eso no lo puede negar nadie Y creo que nos va a venir bastante bien Este refuerzo de Angie en estos días Vamos a ver cómo se adapta Pero creo que Ella comenzó aquí con nosotros ¿Es refuerzo o es ya competidora de ustedes? Eso no lo sabe nadie todavía, Matías, creo Hoy en día es competidora Bueno, el tribunal se pronunció y dijo Por el momento Pero yo creo que con ella llegamos a la final Yo te digo Sinceramente Eso es lo que yo pienso Además va a ser punto asegurado en la final Porque todos conocemos que Angie da los puntos ahí en la final Así que Cuando está del lado de los guerreros No, 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 no En el equipo en el que ha estado Siempre ha dado los puntos, Matías Así que por favor ¿Sabes qué? Un poquito más de humildad de tu parte Para aceptar lo que el público ha decidido Escúchame Porque eso ha sido una votación Sí, pero en los equipos que ha estado Siempre ha estado O en las cobras O en los leones Que son equipos de los guerreros O sea, a eso voy Nunca ha estado del otro lado Por lo tanto No podemos afirmar que sea buena Y que son equipos finalmente Sí, sí Facundo quiere decir algo Perdón que interrumpa ¿Te queda bien el corte de pelo? Sí, a ver Póchame Sí, está bien Está bien No, quería decir Bueno, más allá de que esté muy contento por lo de Angie Quería mandarle un saludo gigante a Austin De parte del equipo que está pasando un mal momento Hoy va a ser complicado estar sin él Porque hay juegos de postas Pero bueno Un saludo para Austin Hermano, te queremos Estamos con vos Muy bien Un abrazo para Austin Un beso para Austin Esperamos pronto Aquí en tu casa Como debe de ser Bien Dicho esto El tribunal ayer anunció también Que venían refuerzos Sí Y estos refuerzos Iban a ser personas que regresaban aquí Es más, vimos un video Yo escuché voces conocidas Voces, imágenes ¿Será cierto? ¿No será cierto? Buenas noches, mejores conductores Buenas noches A no volver a dejar la competencia A no volver a dejar la competencia ¿Ya? ¿Alguna pista más, por favor? Dispuesto a decir la verdad Y no quedarse callado Nunca más Nunca más Ahí tenemos dos refuerzos Vamos a presentar En este momento ¿Ya, ya, ya? Al señor Fabio Agostini Fabio Agostini Fabio No puedo creerlo ¿Agostini está de regreso? ¡Qué increíble! Fabio Agostini Está de vuelta Ahí viene Fabio Entonces A Rafael no le causa nada de gracia Este regreso Rafael simplemente levanta las cejas No entiendo por qué no le causan Podrían ser compañeros Podrían ser compañeros Si Fabio Agostini Ingresa al equipo de Los Guerreros Bueno, Fabio Bienvenido Bienvenido, Fabio Escúchame, Fabio ¿Ya vienes recuperado? No, no, Fabio No te pongas de ese lado Porque todavía no tienes equipo Ponte al medio, por favor Ya, de frente se fue con Bueno, pues Él terminó sin... Perdona Escúchame, Fabio ¿Ya estás recuperado? Estoy mucho mejor Estoy mucho mejor Llevo tiempo sin competir No me he probado todavía Pero, bueno Rafa, gracias No me interrumpas Estoy hablando ahora Estoy mucho mejor Yo creo que Bueno, me quiero probar Nada más He estado haciendo La rehabilitación Ok Ya no me duele como antes Y bueno Es complicado una pubalgia Eso parece que ya está curada Y un mal jalón Es que hay gente Que todavía no sabe De qué se trata La pubalgia te puede durar Dos meses Cinco meses Incluso hasta un año Yo, gracias a Dios Ya estoy mucho mejor Yo creo que ya estoy bien Bueno, pero te explico algo Fabio, han pasado muchas cosas Desde que te fuiste Por ejemplo Angie está Y es parte de Los Retadores Patricio ahora es capitán Al lado de Nicola Los Guerreros ¿Cómo ves estos cambios? ¿Cómo ves a Patricio? Como capitán, por ejemplo ¿Cuál es el chiste? Te hubiera gustado que sea Rafael el capitán ¿Pero cuál es el chiste? Yo creo que con un payaso ya tienen más que suficiente Yo no sé por qué le dan la capitanía Yo no sé por qué le dan la capitanía al pato Vamos a ver El pato compite muy bien ¿Pero qué piensas? Es un gran competidor Es un gran competidor Que no se lo merece Pero para llevar una capitanía no sirve O sea, no inventen No quieren hacer cosas que no existen Que no existen y no vale la pena Porque no le veo ninguna lógica poner al pato de capitán ¿Hubiera preferido a Rafael o no de capitán? Mira, Rafael lleva aquí 10 años más que el productor Y todavía ni le dan la capitanía Bueno Voy a hacer una consulta porque no entendí bien Cuando dijo un payaso más de capitán Si era por mí, por Rafael Por Cristian, por Mario Cuando digo yo un payaso más Es que si entra uno ya son dos A ver, voy Nicola, para ti es un payaso de capitán A Nicola se lo digo con cariño A Rafa sí le tengo ganas de decir las cosas viendo el frente Porque la verdad que yo estaba viendo el programa de Te Cansa Y veo que este hombre no se calla nunca Pero bueno, te voy a decir una cosa Aquí estoy yo otra vez aquí Y vas a llegar otra vez Vas a volver al Zoológico, Animal, Bestia No, 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 no No, no, pues Pero ¿Cómo le vas a decir eso? Fabio, no, por favor Fabio, sí Una pregunta El equipo que gana el día de hoy Escoge un de los dos, ¿no? No, no Vamos a acumular puntos hasta el día de mañana Ya, entonces mi equipo voy a hacer de todo para acumular puntos Allá puede estar Choca atrás Yo voy a escoger lo de allá Pero tampoco vas a ningunear a Choca Es como que allá hay una mochila ¡Pobre Choca! ¿Qué ha hecho Choca? Es como que digas Allá hay una mochila Voy a coger la mochila Otra cosa Yo creo que tus vacaciones te hizo mal Porque viniste, viniste sin cuerpo No sé qué pasa contigo Ya vino con la excusa Que está mejor que mi lesión La puvalgia, Rafa Mira, ahí en ese aspecto Lo que está diciendo ahora Tiene un poco de razón Pero yo ahora mismo estoy viendo el monitor Y veo Entre Rafa y yo Y aún así No me llegan ni a los talones, hermano Así que Puedo haber venido con el peor físico del mundo Pero aún así te falta para estar a mi nivel Se te ve bien guapo Bueno, Fabio Como dices que ha seguido aquí el programa Cuéntame ¿Cómo es el equipo de los retadores? Mira Por otro lado Todavía me vengo acordando De cuando Los últimos días que estuve aquí Antes de irme El equipo rojo Se me vino en contra mío Me criticaban Me atacaban todos Hicieron todos una piña En contra mío Incluso Preferían perder 10 puntos Que perder a Fabio Agostini En el equipo Decían que yo era la veja negra Que el equipo estaba peor Por culpa mía Pero bueno Lo estaba viendo desde casa No sé cuánto tiempo ha pasado Desde que me he ido Un mes y medio Y sigue igual de patético el equipo Así que Así que Yo haciendo Haciendo cálculos Haciendo cálculos Y la gente que lo está viendo Desde su casa No era culpa mía La culpa son de estos dos capitanes Que Si le das la capitanía A Rafael Cardoso Lo iría mejor que estos dos Que entre los dos no hacen uno La verdad que a mí sí me gustaría Tener a Fabio en el equipo Contra todo lo que dice Rafael Creo que Patricio Estaría de acuerdo conmigo también Sí Yo también quisiera que esté Sí, Patricio Estaría de acuerdo No sea Pero me gustaría Recordar a Fabio Agostini Que las últimas dos semanas Que competimos por un premio Las ganamos los retadores Las dos Seguidas Lo cual quiere decir Que este equipo es el mejor O sea, sin Fabio Funciona mejor Lo que quiere decir No, no, Marito Creo que te equivocaste No la ganaron ustedes Ah, no La ganó Koala Ah Es más En un momento la ganaron ustedes Estoy sorprendente Nos han robado 250 puntos todos los días Hacían lo que seguían Hay que saber perder Nicolás Por favor Perdimos caballero Perdón Basta, señores Basta, por favor Fabio, vamos Bienvenido La última Dice Le puedo Oye, vamos a conocer Al segundo Él Está dispuesto a todo Nunca se queda callado ¿Tampoco? Fabio Peor que Fabio Nunca 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 Él Es el señor Craig Peña Craig Peña Craig Peña Entonces Vuelve al programa Craig Peña Ya era hora Ya era hora Craig Peña Craig Peña Entonces De regreso Ya están aquí entonces Los dos refuerzos Fabio Y Craig El equipo ganador Hasta el día de mañana El que acumule mayor puntaje Va a poder elegir entre Fabio Y Craig Peña Bienvenido Craig Bienvenido Craig ¿Cómo estás? Bienvenido Bien, tranquilo Emocionado Contento De estar de vuelta en casa ¿Cómo te sientes De la lesión que sufriste? Bueno, mucho mejor Me dediqué al 100% a eso Todavía no estoy a tope Pero poco a poco Ya voy a poder hacerlo Muy bien Estamos felices de recibirlo Yo lo que no entiendo Yo hay lesiones que comprendo Hay lesiones que entiendo Como la mía Que era una lesión grave Pero que crees Si hago una 15 Con el tobillo elefante ese que tiene No me lo creo ¿Cómo que no? No, basta, basta Vamos a competir entonces Me dicen que vamos a iniciar la competencia De una vez Acumulamos puntajes hasta el día de mañana entonces Porque el día de mañana El equipo que tenga mayor cantidad de puntos Podrá elegir entre Fabio Y Craig Peña Vamos con ¡Codino se eleva! Y se van a enfrentar Ignacio y Patricio Ignacio y Patricio Entonces enfrenta a su hijo Ignacio Ay, por favor En una definición más Ignacio y Patricio Va a empezar la competencia Estamos acumulando puntajes El equipo ganador Escogerá un refuerzo para su equipo Listo, Mr. G 5 a 70 el marcador Con ese puntaje partimos Adelante los retadores Vamos 3, 2, 1 Dale, Pato, dale Eso, Patricio Vamos, vamos, vamos Muy bien, Patricio Increíble lo que es Patricio Parodia Dale, Ignacio Oh, qué va Bueno, Patricio para hoy Dale, Pato Sube, Patricio Apúrate, Ignacio, apúrate Dale, dale, Pato Eso es, Ignacio Muy bien Increíble, Patricio Patricio con todo Patricio se acerca Dale, Pato Patricio Parodi para los guerreros Patricio Sí 1 a 0 Él es Patricio Parodi Que le acaba de ganar a Ignacio Parodi Porque es su hijo Ay, por favor 1 a 0 Se prendan Facundo y Rafa Vamos, Rafa, vamos Dale, Facu Pacu, Guacho Ya sabes Si ganas, te vamos a felicitar Ya está 3, 2, 1 Apúrate que no te puede ganar Y nombre increíble Y Flash, Guacho Vamos, 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 Rafa Y Facundo No te puede ganar Vamos, Flash, Guacho Facundo Amura, Rafa, amura Aquí va Facundo Sube rápidamente Aquí viene Amura, Rafa Enrolla a Facundo Viene Rafael Facundo está adelante Vamos, Rafa El espacio que le ha sacado Facundo Que le ha cortado Facundo Vamos, Rafa Ya Rafael se cantó Rafael rápidamente Intenta descontar Facundo está adelante Para los regadores Guacho adelante Rafael quiere acortar Con todo el guacho Flash, Guacho Para los retadores adelante Vamos Rafael se acerca Facundo Rafael pasó Rafael Sí Belachao, 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 Partillano Belachao, Rafa Así es El Belachao, Rafa El Belachao Me dio bien la cadena Parece que la cadena de los guerreros fuera más corta El Rafa del Belachao Entiendo Sí Para la próxima Qué raro, ¿ah? Qué raro Sí, sí, sí Para la próxima te damos un sentimiento para que mira Y ahora Lo voy a sedentar En los retadores de Angie Arizaga Frente a Rosángela Angie Arizaga Entonces En su primera competencia como retadora Debutando ¿Listás? Tres Dos ¡Uno más! ¡Dale, Rose! ¡Dale, Rose! ¡Rosángela y Angie! ¡Tu cara todo el tiempo! Y aquí van con todo Es tu cara La reina del selfie ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Andy! ¡Aquí viene Andy Arizaga con mucha fuerza! ¡Vamos, vamos! ¡Rosángela y Spinoza! ¡Vamos, Rose! ¡Vamos, Rose! ¡Vamos, Rose! ¡Tu cara, tu cara, tu cara! ¡Tranquil, Andy! ¡Rosángela y Spinoza avanza! ¡Danny Arizaga! ¡Pontando como retadora también! ¡Qué increíble! ¡Aquí está Rosángela adelante! ¡Y avanza! ¡Pontu cara, por tu cara! ¡Y allí el de que el ropa y el salgo ese verde! ¡Balazo! ¡De que es increíble! ¡Balazo! ¡Rosángela y Spinoza! ¡Aquí está en el rojo! ¡Dale, Rose! ¡Rosángela! ¡Rosángela quiere! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Rosángela! ¡Más rápido, Rose! ¡Rosángela! ¡Más rápido, Rose! ¡Aquí está en el rojo! ¡Aquí, Rose! ¡Pontu cara! ¡Rosángela adelante! ¡Quiere! ¡Angela y Saga acercarse! ¡Vamos, Rosángela! ¡Ya está! ¡Rosángela y Angie! ¡Vamos, Ángela! ¡Rosángela va! ¡Rosángela! ¡Angela atropella! ¡Rosángela! ¡Sí! ¡Secreta! ¡Tres a cero! ¡Dale, Rose! ¡Tranquila, Angie! ¡Tranquila! ¡Nosotros vamos a apoyar hoy y siempre! ¡La Barbie peruana! ¡La Barbie peruana! ¡Duelo de Capitanes! ¡Cristian frente a la cola! ¡Con los guerreros ganaba el punto, Angie! ¡Vamos ahí! ¡Tres a cero el marcador! ¡Adelante el equipo de los guerreros aquí! ¡Gracias! ¡Vamos, Porchela! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos a comenzar! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Nicola, Porchela! ¡Nicola, Porchela! ¡No, Cris! ¡No te mules! ¡El muñeco y Cristian, Beemencia, Domínguez! ¡Apúrate, apúrate, Porchela! ¡Nicola, Porchela por un poquito! ¡Viene con todo Cristian, Domínguez e Iguana! ¡Vamos, Nicola! ¡Va a subir Nicola! ¡Va a subir Cristian! ¡Sube, Beemencia! ¡Sube el muñeco y aquí toma! ¡Ya, Cris, ya! ¡Toma de inmediato la cadena! ¡No, no, Cris! ¡No, no, Nicola, Porchela y Cristian, Domínguez! ¡Cristian, Domínguez y Nicola, Porchela! ¡Cristian, queremos bailar tu canción, Cristian! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Nicola, Porchela está adelante por poquito! ¡Apúrate! ¡Cristian, Domínguez, Cristian, Domínguez, Nicola, Porchela! ¡Guerrero, retador, retador, guerrero! ¡Sigue, Cristian, sigue! ¡Dale! ¡Cristian, Domínguez, ya falta poco! ¡Cristian, Nicola, Nicola! ¡Cristian, los dos iguales! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Se le cayó a Nicola! ¡No vale! ¡Cristian, la! ¡Se le cayó a Nicola! ¿Cómo que se le cayó? A ver, se supone que el peso tiene que estar apoyado en la reja. No, 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 no. Esa es la regla de la prueba. Escúchame, la regla tenía para el otro juego que no podía regresar a la caja, al hueco, cuando tenía que sacarla de ahí. Pero como viene de abajo, lo único es estar arriba. Estás equivocado, las reglas son así. El peso tiene que estar encima de la reja, por eso lo tiene que coger con la mano antes de tocar la campana. Creo que están concluyendo las reglas. Las reglas han sido que el peso se deja encima del enrejado cuando jugamos el otro juego y el peso salía del medio de la caja. Acá, obviamente, lo difícil es hacer subir el peso del piso arriba. Mr. G, por favor, yo le pregunto a usted, Mr. G. Correcto. Las reglas son las reglas. El peso debe quedar encima de la regla. Así es. Correcto. Por lo tanto, el punto es para los retadores. Ahora se hacen lo que no saben las reglas, ¿no? Ahora sí yo no sé las reglas. ¡Ay! ¡Listo!